El día de hoy tenemos una recomendación especial para este fin de semana, porque es tanto mañana 12 como el sábado 13 que Laura Canoura se presenta nuevamente en Buenos Aires. En el día de mañana será en Café Vinilo, el día sábado será en el Auditorium de Mar del Plata, pero para ampliarnos un poquito más y contarnos qué va a ser exactamente, tenemos a Laura en el teléfono. Laura, buenas tardes. Guido, Jerónimo, te saludan desde la tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, contenta de estar ya acá. ¿Ya estás en Buenos Aires? Sí, vinimos ayer porque hicimos el lanzamiento del ciclo en la Embajada Uruguaya en Argentina, así que hoy ya se regresaron todos los demás, pero nos quedamos nosotros que tenemos la presentación mañana y el sábado. Exactamente, porque Laura no se presenta sola, sino que te presentás con Andrés Bedó. ¿Y qué van a estar haciendo en el día de mañana en vinilo, Laura? Bueno, vamos a hacer básicamente la presentación del último disco que se llama Tango. Es un disco en formato dúo, piano y voz, como venimos trabajando ya hace bastante tiempo. Solo que esta vez un poco más focalizado en un repertorio, como dice el título del disco en ese repertorio tanguero, más en la búsqueda por el lado de los poetas que por el lado del género o, digamos, de la época, del año, del autor, sino simplemente elegir el repertorio a partir de los poetas, de los escritores, de los autores. Y también, por supuesto, vamos a estar haciendo parte de mi repertorio como compositora, que a mí me gusta ir aprovechando siempre en cada ocasión. Sí. ¿Y cómo es la selección de estas canciones que van a utilizar que no son de tu repertorio? ¿Cuál es el criterio? ¿Es gusto? ¿Es armarle un hilo? ¿Cómo decirlo? ¿Conceptual? Sí. En realidad lo que hago habitualmente, bueno, tenés mil maneras de la decisión, pero en general trato de respetar bastante mi deseo, ¿no? Como hace mucho tiempo que aprendí que la mejor manera de complacer a los que están escuchando es un poco saber que vos estás complacido con lo que estás haciendo y que estás a gusto y que vos tenés una cantidad de cosas como para expresar a partir de lo que acabas de elegir para mostrar, ¿no? Lo que pasa es que yo además también consigo que las canciones no necesariamente tienen que dividirse por géneros, ni por autores, ni por nada, sino simplemente por el gusto personal del que las elige. Tú también. De la misma manera que uno cuando escucha, cuando te sentás en tu casa a escuchar música, difícilmente escuches 70 veces el mismo disco, sino que vas sacando uno de un género, otro de otro autor, otro de otra época, otro de otro... en inglés, en español, en francés, ¿no? Yo soy como artista, soy también como escucha, como público, ¿no? Me gusta la diversidad, me gusta variar y me gusta que de repente lo que une a un tema y con otro no sea el género, sino que sea la temática, ¿no? De que si venís hablando del amor y de la felicidad o del amor y la separación, no sé, que eso puede ser dicho en un tango, puede ser dicho también en una balada, puede ser dicho en un bolero, no sé. Y Laura, acá te llevo para otro lado porque nos interesa mucho saber sobre el ciclo Agadú. Agadú. Agadú, ahí va, leí un tilde de más. Ah, mirá. ¿Cuál es esta iniciativa? ¿Cómo es esta iniciativa? Agadú es la Sadaic Argentina, es la Sociedad de Autores del Uruguay. Y la verdad que es una iniciativa de larga data que empezó con una comisión dentro de Agadú sensible a este tipo de trabajos, que creó una cosa que se llama Autores en Vivo y que es un ciclo que se viene dando ya hace como ocho años más o menos, que es simplemente en la sala teatro que tiene la Sociedad de Autores en Montevideo, ahí se monta como una especie de canal de televisión con decoración y muy profesional, y por ahí van pasando ciclo a ciclo diferentes artistas. Yo el mío lo grabé hace ya como dos o tres años que salió. Y a partir de eso, y a partir del éxito de eso, no solo en Uruguay, sino porque se hacen enlatados, que se mandan al resto de América, a distintos convenios con distintas emisoras, se empezó a pensar que para los uruguayos, para los artistas uruguayos, el techo del Uruguay es un techo muy cortito, muy bajito, y que es muy importante tratar de desarrollar otros públicos y otros circuitos. Y por eso, bueno, tuvieron la muy buena idea de buscar un equipo de producción muy bueno, que se armó acá, y empezó el primer ciclo en Buenos Aires, y ahora ya es un ciclo que se está extendiendo hacia otras ciudades. Yo voy a tocar en Mar del Plata, como bien tú dijiste este sábado, y hay otros colegas que en el correr de estos meses tocarán en Buenos Aires, pero también tocarán en La Plata, y creo que en Córdoba también, en Santa Fe. O sea que es un ciclo precioso que esperamos que siga creciendo. Expandir, ampliar ese techo, ampliar el alcance de la música uruguaya. Y para ir cerrando, te quisiera preguntar por último, ¿cómo ves vos, o si hay acaso una escena musical en tu país, ya que estamos tan cerca, al mismo tiempo capaz que hay muchas cosas que se nos escapan? ¿Cómo ves, creció la música? ¿Hay posibilidades o está todo muy limitado, y como decís capaz, hay un techo muy bajo? ¿En Uruguay decís? Sí. Bueno, no, yo lo que creo es que hay toda una etapa de desarrollo artístico que, digamos, para los que hace muchos años que estamos en este trabajo, en este espacio de expresión que es la música, ese techo ya, bueno, seguramente todos lo alcanzamos, y lo que queremos es desarrollar un poco más. Hay muchos artistas incipientes, muchos artistas que están surgiendo ahora, o sea, lo que va cambiando es un poco la manera de desarrollar ese lenguaje artístico, ¿no? En la época en que yo empecé a cantar, yo pertenezco a una generación de cantautores de mucho peso, ¿no? Como compositores que son Fernando Cabrera, Jaime Ross, Leo Maslía, Rubén Oliveira, Mauricio Ubal, son Estela Mañone, ¿no? Somos, son todos de una generación de mucho peso en la canción, en lo que a canción se refiere. Y, bueno, un poco las cosas tal vez van cambiando y se va potenciando otro tipo de cosas, y el que tiene que ver con lo visual, o que tiene que ver con lo sonoro y con la experimentación sonora, y ya no tanto con el trabajo de la molécula, que es la canción propiamente dicha, ¿no? Pero creo que es una cosa que está completamente en desarrollo, y como conversábamos hace unas horas apenas con Fernando Cabrera hablando de este mismo tema, es que nosotros somos un país muy joven, en realidad, y la música popular, el canto popular, tiene, yo qué sé, 60 años, ponerle. O sea, no es tanto tiempo como para pensar que está estancado, ¿no? Yo creo que no, que lo que creo es que está en una etapa dinámica de búsqueda hacia otras maneras de expresión, ¿no? Laura, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste para charlar con nosotros. El horario nos corre, así que, de vuelta, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Mañana en el Café Vinilo, a partir de las 21 horas, con Andrés Bedó, y el sábado en Auditorium en Mar del Plata. Ahí va. Muchísimas gracias. Esperamos así, contentos de que vengan. Nos veremos, entonces. Gracias por esta entrevista. Un abrazo grande para los dos. Gracias, Laura. Gracias, chau, chau. Laura Canora pasaba por el aire de sonidos clandestinos. Continuamos, entonces, con este programa.